Desde el monasterio Orgada de Santa Chicas con pasta Gasta Viene Randy ¿Qué pasa? Em 왈 todo 기 Mi papo tibia üre Tiro C hijo y y y y y y y y Guabo somo, molestas, mi don de brrrrr, ya me asustas ¿Qué? ¿Qué le? Tide a no one me te mette Aca mi yo postal, chuko vete vete Ajoe keli e bom niga, noto peli, mole bjibi bua nutribenza Mi papo tibia si toko, molomotin ma si toko, hiroko Ya pangasigo, bo kameyo va si toko, bo malika va si toko, si toko Yéja mengenoko, bo chabaliwa si toko, gran tren si toko, hiroko Eh ma, mi papo tibia si toko, molomotin ma si toko, si toko Mi papo tibia si toko, abubasi soko, caber mazukurumbe en koko Mi papo tibia si toko, molomotin ma si toko, hiroko Ya pangasigo, bo kameyo va si toko, bo malika va si toko, si toko Yéja mengenoko, bo chabaliwa si toko, gran tren si toko, hiroko Eh ma, mi papo tibia si toko, molomotin ma si toko, si toko No ma, mi papo tibia si toko, molomotin ma si toko, hiroko Ya pangasigo, bo kameyo va si toko, bo malika va si toko, si toko Yéja mengenoko, bo chabaliwa si toko, gran tren si toko, hiroko ¡Eh, martimica! Mi papo tibia si tocó, me lo mochilma si tocó, si tocó ¡Oh, macuca! Tío, digyal, qué lo ha put, qué lo ha put Mimbra, tú me la pachadén Gordini, bien genio, arrembí, russo, jay Kili, gini, da un way Mani, sistema tranqui Un bobo plaf como plan B Un bobo plaf como plan B Bon pichis bane stock de one ma De one ma Quasi ambe I, 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 I I like the team forever Forever Forever